La Asociación Cultural, Social y Deportiva de la Familia Italiana de la Ciudad de Ezeiza este año, en el 2011, cumple 20 años. ¿Y cómo lo quiere festejar? Bueno, uno de los proyectos que tiene es organizar una maratón en septiembre y nosotros somos los encargados de realizarla. Es que queremos ir mostrando de a pasitos el recorrido. ¿Por qué? Porque te vamos a mostrar diferentes matices de esta ciudad que desde hace 20 años hasta el día de hoy ha crecido un montonazo. Salimos desde allá atrás, nada más que a 40 metros está la Asociación Italiana. Venimos por esta calle tan angosta, con este colorido tan especial en las paredes. Vamos a tomar por esa calle, por esa que está ahí, y después sí, nos vamos a ir a recorrer otras que no saben la belleza que tienen. Y en estos 10 kilómetros que va a tener el recorrido de la carrera, acá lo empezamos a transitar y vamos a pasar, por ejemplo, por este edificio que es el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Ezeiza. Y de un asfalto amplio pasamos a un asfalto más angosto, con otro contorno, con otros árboles. Miren lo que es esto, va cambiando de a poquito todo lo que es el paisaje de la carrera. Para llegar a esta esquina, como vamos a llegar, ahí está, no se lo pierdan, no se pierdan las imágenes, la cámara se mueve por el movimiento del vehículo y tomar por esta calle. Miren, ahí vamos. Miren qué linda calle. Los árboles, la calle Angosta de Tierra que se va perdiendo allá a lo lejos. Y vamos, eh, sigamos corriendo. Que esto está bárbaro y recién empieza. Es un cross urbano para disfrutar. Y de la calle Angosta de Tierra desembocamos acá, a lo que es todo el glamour de un shopping. A lo que es una ruta cargada de tránsito en la zona de Canin, que está en constante progreso. Acá tenemos el shopping. ¿Vieron? Salíamos de la calle Angosta de Tierra para después entrar acá, a la ruta, al shopping. ¿Vieron? Como les dije, Ezeiza tiene mucho para mostrar, eh. Esta es otra de las partes del recorrido. Y aquí vamos, en busca de los 10 kilómetros. Y ahí salimos de la ruta para entrar acá, por una callecita de tierra, con árboles, con unos troncos que nos dan como un portal para continuar el camino. Miren qué lindo es. ¿Me acompañan? Vamos, no se pierda. Acá. Y te dije que Ezeiza estaba creciendo. Mirá lo que es esto. El camino de tierra. Dejamos un shopping. Venimos a otro que está en este momento en plena construcción. Y vamos a continuar el camino. Y nos vamos a seguir encontrando con sorpresas como esta. ¿Y te cansaste? ¿Tenés mucha sed? Ahí tenemos una fuente. La fuente de la Rotonda de las Mujeres para tomar agua. Lo mejor, que por acá hay muchos autos. Vamos a doblar. Continuamos. Lo damos a la derecha. Le agarramos una calle un poco más tranquila. ¿Te parece? Dale. Y ahora sí, ya estamos. ¿Les gusta esta calle? Buenísima. Pero ¿sabés qué? Yo voy a seguir preparando el circuito para septiembre. Y vos y todos ustedes, si les gusta, se tienen que anotar. Comuníquense con nosotros. Visiten nuestra página web fpadvance.com.ar y ahí va a estar toda la información de esta carrera para festejar juntos los 20 años de la Asociación Italiana. Vamos, eh.